¿Vale? Nos vamos, desde aquí, fijaos, lo que vamos a hacer es movimiento envolvente por el exterior, uno exterior y otro por abajo, uno exterior, otro por abajo a las 9 am, todos los días, a las 9 de la mañana Agua, limón y canela, sí, lo tenéis en mi perfil Anita Lo acabo de colgar esta mañana Yo he puesto 2 litros de agua, 3 cucharadas buenas de las de sopa grandes de canela, no es que lleve sopa, sino es la medida de la cuchara grande y luego he puesto el zumo de un limón Lo lleváis, no a ebullición, sino a fuego muy bajito, muy bajito ¿Vale? Que no llegue a hervir durante 15-20 minutos y sin colar, lo metéis en una jarra y vais a beber como 2-3 vasos pero fijaos, estos son grandes, al día y el resto ya, el resto de vuestros líquidos un café, agua, etc. hasta completar los 2 litros, 2 litros y medio que deberíamos tomar de líquido al día y ayuda muchísimo Luego me dicen en comentarios, una infusión sola Evidentemente, si no estás en déficit calórico no te va, cambiamos de ladito Fijaos, eh, siempre movimiento envolvente hacia arriba, hacia arriba hacia lateral y hacia arriba con las palmas de las manos, suave Eso es, seguimos un poquito más Evidentemente, si no estoy en déficit calórico y no me muevo el cuerpo no me va a hacer nada, ¿vale? Una persona que se va a tomar la infusión tumbada en el sofá de su casa comiendo hamburguesa con patatas fritas y encima comprada en ciertos sitios que lleva grasa a tope pues evidentemente la infusión no le va a hacer nada pero si tomamos conciencia de alimentarnos bien de mover un poquito el cuerpo aunque sea caminar oye, pues me voy a bajar me voy a salir antes con tiempo y si tengo, por ejemplo, 2 horas en el metro evidentemente serían 8 andando a lo mejor no pero me voy a bajar 2 paradas antes del metro y voy a caminar o voy a subir las escaleras cuando subo a casa en vez de coger siempre el ascensor rompí el hombro izquierdo hace 6 meses ¡Oh! ¿Qué tal la recuperación, Ana? Bueno, ahora lo que vais a hacer es desde abajo, fijaos vais a hacer una línea vosotras sin nada en casa, ¿eh? o vosotros, el que tenga también pectoral muy cargado por ejemplo, de chicos lo que podéis hacer es meter nudillo y meter presión desde aquí desde el lateral vamos a dibujar un círculo vamos a subir hacia arriba y lo vamos a abrir hasta cerrar fijaos bajo el lateral cierro abajo subo y abro bajo el lateral por el centro y abro y ahora que ya habéis cogido el movimiento os lo voy a dificultar un poco para que trabaje bien toda la mano bajo con el pulgar y aquí subo y la mano para trabajar el escote corazón que hacíamos antes bajo pulgar voy a trabajar en esos nuditos que hay mano y arriba bajo ¿por qué el pulgar y por qué el nudillo? porque os va a presionar un poquito más en la línea de contracturas de las costillas bajo cierro y a partir de aquí subo la línea de las arrugas y abro hacia arriba bajo y subo hacia arriba una más bajo y subo hacia arriba eso es nos quedan dos bajo venga vamos terminando el reafirmate de pecho hoy y como sabéis mañana pues toca porque tengo aquí el papel pero luego no sé si lo modifique o no así que toca lo que tengo puesto en el perfil luego ya lo hablaremos si queréis me puedo desconectar de una y quedarme en otra vamos a hacer la elevación desde aquí un, dos, tres y cuatro fijaos el cuatro lo retengo arriba que es la parte superior un, dos, tres y cuatro estiro arriba un, dos, tres y cuatro a vosotras os rodará mejor la mano cuando lleváis la crema y el aceite mejor que a mí vale fijaos como yo envuelvo hacia adentro y hacia arriba uno, dos, tres y estira espalda recta uno, dos, tres estira y al final del estiramiento lo vamos a llevar hacia el hombro por detrás uno, dos, tres estira sube y termina ahora que ya sabes el movimiento termina uno, dos, tres sube eso es una, dos, tres arriba nos quedan dos y cambiamos de lado una, dos, tres arriba estira una, dos, tres arriba eso es cambiamos de lado una, dos, tres arriba se me están moviendo es que sabéis que me pasa que este top no lleva almohadillas y las he puesto yo y me estoy viendo una almohadilla arriba otra abajo otra izquierda y otra derecha eso es una, dos, tres arriba y subo una, dos, tres estira una, dos tres arriba hola Amparo buenos días una, dos tres arriba me hubiera gustado que se viera mejor a lo mejor con los otros tops que llevan algo más de escote que me pongo otros días simplemente para para el facial pero hoy sobre todo con este con este tipo de movimientos es que no se puede hacer más porque si no si nos censuran el light nos lo van a cortar sin terminar uno, dos tres arriba fijaos que hemos hecho un montón de pases nos hemos trabajado las líneas de las arrugas y ahora estamos trabajando lo que es la parte reafirmante aparte del escote del pecho para que podáis trabajarlo vosotros en casa uno, dos tres arriba una más uno, dos tres arriba eso es con las yemitas de los dedos podéis trabajar con la mano entera o solo con estas lo que vamos a hacer es círculos círculos fijaos siempre tirando hacia arriba y bajo suave subo bajo suave subo bajo suave subo bajo suave subo bajo suave eso es vosotras en casa un poquito más que os es mejor trabajar con la mano entera pues con la mano entera un poquito más cuatro tres dos perfecto ahora lo que vais a hacer es envolver hacia arriba desde los lados con la palma de la mano hacia arriba hacia arriba hacia arriba simplemente de la parte inferior hacia el lateral externo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cuatro más uno dos tres y cuatro volvemos a combinar con la mano un poquito más abierta el primero y ya terminamos uno dos uno dos como si envolviéramos antes lo hemos hecho ahí vale para darle un poquito de forma y ahora con la mano entera apoyada uno dos uno dos uno dos si uno sube y eleva y el otro trabaja con la fibra fijaos uno y el otro con el pulgar dos ahí un poquito más hola otras cosas que vosotros queréis trabajar también fijaos uno y pinza un poco uno y pinza un poco como para despertar esa musculatura entonces a las nueve am lo solemos hacer antes lo tenía a las diez y funcionaba creo que incluso un poquito mejor pero el problema es que las diez con el horario de verano para terminar antes acabo de llegar hemos hecho taller facial ejercicios para las arrugas la flacidez hemos hecho también para las líneas sobre todo las arrugas del escote y ahora estábamos terminando ya con el reafirmante para pecho hombre la marimorena te tengo por aquí ¿qué tal? venga eso es un poquito más y os dejo cuatro tres dos hemos terminado lo dejo grabado en las otras dos redes sociales lo dejo en esta no porque no me no me deja colgar lo que es la reproducción muchísimas gracias Anita pero ya sabéis que en insta os cuelgo ahora mismo ya de manera directa la reproducción y luego voy a descargar muchísimas gracias por los corazones por los regalitos por estar ahí por compartir os lo dejo también luego lo descargo y lo pongo en la otra en youtube dentro de un ratito vale entonces por hoy chicos chicas hemos terminado os espero si queréis mañana y el resto de la semana a las nueve haremos nuestro taller cada día una cosita distinta mañana ya sabéis de nada Miriam gracias a todos ya sabéis que trabajamos el estiramiento de manera profunda también de manera distinta hoy han sido ejercicios mañana nos toca masaje y estiramiento facial y la última cosa que ya no lo sé si mañana yo sé que nos quedan porque hoy era el reafirmante un día nos toca reductor de piernas glúteos otro de abdomen otro suelo pélvico que me lo pedisteis y otro endurecimiento de brazos sin material o con botellitas de agua te veo grabada no he podido estar la marimorena vale pues no te preocupes solete ningún problema ahora os lo cuelgo vale por aquí y por aquí también primera vez que te veo pues nada Miriam yo encantada de la vida y lo dicho que tengáis un feliz día os mando muchos besitos a todos los que me seguís de manera habitual a todos los nuevos así que os espero mañana para un nuevo taller y os mando muchísima energía positiva para el resto del día hasta mañana por youtube también os lo cuelgo Anita